Buenas noches, pues muy contento, muy feliz, agradecido con Dios porque pudimos sumar de a tres, apretado, pero se sumó y bueno, pedirle disculpas públicamente a los cuerpos técnicos de la sociedad y al equipo porque no fue orden nuestra de que los peloteros se fueran, no fue orden nuestra, no nos gusta así las cosas, ganar porque al final el fútbol te castiga. Entonces, me disculpo con ellos, esperemos que no vuelva a pasar porque no sé quién dio la orden de que los peloteros se fueran. Bueno, mira, en realidad a veces son los equipos, o sea, prácticamente los jugadores son los mismos, cambian, la forma de juego, el sistema táctico, pero si ustedes ven el mismo once, pero sí, hemos querido cambiar porque hemos analizado a los rivales, cómo nos pueden hacer daño y bueno, yo creo que el equipo al final se miró bien, después pasamos a lo que nosotros nos había dado resultado y bueno, sumamos de a tres que es algo importante. Bueno, Cristian, la verdad que era importante sumar que era un rival directo, como en los Real Sociedad, pero un equipo que te ataca, un equipo muy dinámico y hoy, bueno, queremos entrar en la Liga, pero así como puntuamos y como está la tabla, bueno, puedes llegar hasta ser segundo, entonces hay que pelear hasta donde nos dejan, pero tampoco perder el norte, ganamos, sumar era importante hoy y bueno, hay que prepararnos para el día domingo. Bueno, mira, el partido estaba de golpe a golpe, Franco se fue solo, Gert se fue solo, hay que analizar bien la jugada de Ángel, el gol, bueno, yo creo que es un rechace de un defensa de Real Sociedad, pero al final, como pudimos hacer el segundo nosotros, nos pudieron empatar, entonces, esto es el fútbol, creo que Real Sociedad en un momento nos sometió, nos metió en una portería, no es que nosotros nos tiramos, bueno, Real Sociedad fue un equipo bien dinámico, vertical y es todo, entonces, pero al final, nos quedamos con los tres puntos. Entendiendo que los grupos son muy eléctricos, muy en mérito de todos, me gustaría preguntarle sobre el caso de Roberto Moreira, que hoy, y ahora acabamos de estar importante, ¿qué significa Moreira? Bueno, miren, yo siempre lo he dicho, el fútbol no es de edad, es de rendimiento, Roberto lo ha demostrado, entonces, contento, contento porque se vuelve a reencontrar con el gol, y es un jugador que es bien aburrioso, que se sacrifica por el equipo y hoy el fútbol lo premia, dándole el gol, entonces, eso es importante, y importante que nosotros lo tenemos de nuestro lado, así que hay que tratar de sacar el mayor de los provechos y aprovecharlo el tiempo que lo podamos tener.